Este canal en el día de hoy, este espacio, vamos a dedicarlo a los extranjeros, a los extranjeros, a los extranjeros que sintonizan este espacio. Gracias, 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 mi gente, mi gente de los países exteriores, de los países exteriores, ustedes son importante, ustedes son importante, importante en este canal. Bienvenidos, bienvenidos a este canal, bien, mi gente, ustedes son bienvenidos a este canal, y desde aquí, vayan mis felicitaciones, vayan mis saludos para todos, para todos los países que yo mencioné, y lo que no he mencionado, también, bienvenidos, pónganse al día, pónganse presente en este canal, a través de un comentario, digan que le parece este espacio, este canal, a ustedes extranjeros. A ustedes, extranjeros, que sintonizan este canal, en toda la urbe de los Estados Unidos, y en todos los espacios geográficos del mundo, del mundo. Desde Alemania, desde Ecuador, desde Ecuador, desde Italia, desde Italia, hasta España, desde España, hasta Isla San Martín, la Isla Saona, la Isla Vírgenes, todos, todos los estados que yo mencioné, ustedes, los estados que yo mencioné, son importantes en este canal. Pero yo quiero comentarios de ustedes, y díganme ahí, de qué estados ustedes me están haciendo, cada comentario, por ejemplo, a este video que estamos ahora mismo, llevándole a ustedes, pongan ustedes su comentario, y díganme, cómo se llaman, en qué localidad están ubicados, en qué país están ustedes ubicados, estaba sintonizando este canal, burgos Música de Oriente, estamos para ustedes siempre, estamos al servicio, de todos y cada uno, de ustedes. Desde aquí yo voy a saludar a mucha gente que están sintonizando este espacio Yo voy a saludar nada más y nada menos en los Estados Unidos, verdad A este muchacho que es importante en este canal Charles Zona Digital Yo le digo muchacho porque lo trato, verdad, a nivel de familiaridad Él es una persona importante Charles Zona Digital Y Charles Zona Digital quiere que yo le haga el parapraseo, verdad El parapraseo que lo haga a nivel de extranjeros Él no es extranjero, pero a él le gusta, yo sé que a él le gusta Cómo yo me dirijo a los extranjeros Y en este caso a un dominicano de aquí que está en los Estados Unidos Él se llama Charles Zona Digital En los Estados Unidos Vaya mi saludo para Charles Charles, Charles, este programa es para ti Este programa es para ti Para ti Charles Zona Digital Vaya mi saludo para ti Donde quiera que tú estés Este canal es tuyo, Charles Al igual que el de Leo Payano Leo Payano, ¿dónde tú estás ahora en este momento? Pongo un comentario, Leo Payano Y Charles Zona Digital Y yo voy a saludar también a En este parrofraseo A nivel de dialéctica, verdad, de los extranjeros A alguien importante en este canal Alguien importante en este canal Nada más y nada menos ¿Saben quién? ¿Saben quién? No es José Polanco José Polanco va, pero después de Va después Después que yo salude A alguien importante también Todas son importantes Todos, todos son importantes En este canal ¿Pero saben quién? El Aventuratico El Aventuratico Donde quiera que esté Vaya mi saludo para ti Aventuratico Tú eres parte importante Y ahora sí voy con José Polanco José Polanco En el estado de New York New York, José Polanco Este programa es tuyo Este programa va para ti Hasta ahí hay José Polanco Saludo especial para ti Donde quiera que esté Hay José Polanco Recuerda el comentario Recuerda el mensaje que yo te mandé Pendiente a ese mensaje que yo te envié Un mensaje personal Te mandé Yo me imagino que tú lo recibiste Y yo quiero saber Cómo están los ánimos Para el lanzamiento de los 10.000 suscriptores Vamos rumbo a los 10.000 suscriptores José Polanco mi hermano José Polanco El aporte tuyo El aporte tuyo para ese evento Tú eres importante en este canal Por eso para ese evento Tú serás importante José Polanco Y todos los suscriptores Que quieran colaborar con ese evento Vayan ahí A suscribirse Suscríbanse Denle al botón Al botón unirse Unirse Ya ustedes están suscritos Ustedes están suscriptos 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 Ay, 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 compé Suscriptos José Polanco Leo Payano El aventuratico Brian Productions Charrezona Digital Oye mi gente Lo que yo mencioné Ay, ay, ay Esas personas que yo mencioné Que son de este canal Acuérdense Acuérdense Que vamos al lanzamiento De los 10.000 suscriptores Estamos casi en los 8.000 Casi, casi Estamos aterrizando A los 8.000 suscriptores Y gente de la República Dominicana También Que quieran colaborar Enviarnos Su colaboración Su colaboración Su aporte Su detalle económico Para Lo que será ese evento Pueden hacerlo Yo lo voy a dar a ustedes Yo se lo voy a enviar también De manera personal A ustedes La gente que yo mencioné ahora Le voy a mandar eso De manera personal Oyeran Oyeron Le voy a mandar El número de cuenta El número de cuenta Se lo voy a enviar No se lo envío ahora Porque no lo tengo a mano Aquí ahora Pero yo se lo voy a enviar De manera personal Y también lo voy a Anunciar En un próximo video Le voy a dar también Su número de cuenta Pero yo se lo voy a enviar Especialmente A los que yo Mencione Hay una persona importante Hay una persona importante También en la República Dominicana Que yo espero Su colaboración También su detalle Gerson Bonilla Gerson Bonilla Gerson Bonilla Yo cuento contigo De la República Dominicana Vaya mi saludo Para Gerson Bonilla Gerson Bonilla Saludo especial para ti Y tu hermano también Bonilla 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 Yo espero también El detalle Que me va a enviar Me lo puede hacer también A través de Gerson Bonilla 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 En los Estados Unidos Gerson Bonilla Su hermano Aquí en la República Dominicana En la República Dominicana Yo espero de ustedes Ese detalle Y mi gente De los Estados Unidos Mi gente de aquí Que está en los Estados Unidos Vamos a colaborar Vayan a enviarnos Su colaboración Su colaboración Para este canal Si Tengo mucha gente En los Estados Unidos Que van a mandar su aporte Envíenme Envíenme De la manera Que ustedes Lo crean conveniente Su detalle Económico Su detalle Lo que ustedes Crean Que pueda Favorecer A ese Gran evento Que vamos a celebrar En La Joya El evento Es en La Joya Oyeron Mi gente De los Estados Unidos Atención José Polanco Atención Atención José Polanco Ese evento Lo vamos a celebrar En La Joya Porque desde aquí Desde La Joya Es que se hace El envío La transmisión La transmisión De este canal Se hace desde La Joya Entonces Atención José Este niño Esa persona importante José Polanco José Polanco José Polanco Leo Payano Brian Productions El Aventura El Aventuratico Bonilla 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 Gerson Bonilla Yo espero Yo espero de ustedes Que me envíen Su detalle Económico Para este Evento Yo cuento Con ustedes No va a ser Tan multitudinario Pero vamos a ver Lo que podamos hacer Desde ese Evento Le vamos a enviar A ustedes Los videos Casi en vivo Casi en vivo Y si podemos Hacerlo en vivo Lo haremos Pero Van a salir Casi Casi en vivo De una vez De una vez Lo enviaremos Asimismo Crudo Crudo Como dicen Acabado de grabar Yo me lo enviaremos Al instante Al instante Desde La Joya Desde La Joya Todavía no tenemos El lugar Pero ya usted Puede enviarme A través Del número de cuenta Que ya Algunos Lo estarán recibiendo Y ya lo han recibido El número de cuenta Ustedes le van a Enviarse detalle Un detalle De ustedes Para colaborar Con ese Evento Sobre El lanzamiento De los 10.000 Suscriptores Es seguro Que van Para los 10.000 Suscriptores Y eso Se va Se va a realizar Rápido Rápido Pero Olvídense Que ese evento Va Esa actividad Va Y en grande O sea Vamos a Se va a realizar Donde Hasta donde Podamos Realizarlo Pero yo Cuento con el apoyo De esas personas Que yo mencioné Que Ustedes van a recibir El número de cuenta Para que ustedes Pues me envíen Su aporte Su detalle Para este canal Eso es Sin fines De lucro No queremos Vanagloriarnos Pero si Es Un aporte Un detalle Que ustedes van a hacer Y que lo pueden hacer A través Del número de cuenta Y recuerden Que todo el que Quiera cooperar Colaborar Con este canal Debajo de este video Que ustedes están viendo Ahora Hay un botón Que se llama Unirse Que ustedes dan Su aporte También A través de ese botón Haciendo clic A ese botón Haciendo clic 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 A ese botón Ustedes Envían su aporte Se envían su colaboración Lo que les dice Ese clic Como te dan clic Te va a salir un mensaje Ustedes se dejan guiar De ese mensaje Recuerden Mi gente Que yo Estoy haciendo esto O sea Le estoy solicitando A ustedes Su aporte Su colaboración Su detalle Su detalle económico Para que lo entiendan El detalle económico Que ustedes crean Yo Acepto Lo que ustedes envíen Lo que ustedes me hagan llegar Pero ese Ese evento Lo vamos a realizar Con Dios por delante Dios primero Y después nosotros Con la colaboración De ustedes No para Vanagloriarme No Yo quiero Que este canal Sea Lo más preferido De ustedes Yo trato De hacer De que la imagen Las imágenes Lleguen a ustedes Con claridad Con claridad Pero ustedes saben Miren Ahora mismo El celular Que Tengo No me da Mucho alcance ¿Verdad? No me da Quizá La capacidad Firmica Que ustedes Quisieran ver Pero Lo hacemos De manera sencilla Lo hacemos Con amor Lo hacemos Porque le tenemos Aprecio a ustedes Miren como yo menciono A José Polanco A José Polanco Yo lo menciono De una forma Que realmente Siento aprecio Por él Y respeto Y respeto Por él Porque Yo sé que José Polanco Le encanta Este programa Le encanta Este canal Y yo hago esto Con amor Para ustedes Que son mi gente Para ustedes Que son mi gente Ustedes son Mis preferidos Mis preferidos Yo voy a mencionar A ustedes ¿Saben a quién? Voy a mencionar A una persona importante Una persona importante A Alexandra Aponte Alexandra Aponte Yo estoy seguro Que me va a enviar Me va a enviar De la forma Que ella lo crea conveniente Ese detalle económico Estoy seguro Que Alexandra Aponte Me va a enviar A mí Esa colaboración económica Lo que ella entienda Yo no le pongo cantidad No, no, no Es calidad Lo que yo quiero Calidad Calidad Lo que ustedes puedan enviarnos Pero Eso es Sin fines de lucro Oyeron Eso es Sin fines de lucro No es para yo De que Sentirme prepotente Sentirme Orgulloso Un orgullo Que no es Favorable No, no, no Yo lo hago Con todo El amor del mundo Estoy con ustedes Con el aprecio Grande Que le tengo Por amor A mi público Que le debo Que le debo El hecho De yo estar Aquí Y ese respaldo Que ustedes han dado Han manifestado Ustedes se merecen La mejor Y la mayor Atención De parte De ese servidor Yo soy un servidor Sencillo Un servidor Sencillo Y ustedes verán Ustedes verán Cuando estemos Celebrando Cuando estemos En ese lanzamiento En ese lanzamiento De los 10 mil Suscriptores Ahí que se va a ver La sencillez Que ustedes van a recibir A través de mi Y a través De todo El equipo El elenco Que hace posible Que este canal Llegue a ustedes En San Francisco De Macorís Supermercado Juan Economiza su dinero Al comprar Visitando El Supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries Y mucho más Avenida Cajonabo 146 San Francisco De Macorís Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan Mi gente de la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos Y otros estados Me encuentro En el Supermercado Juan De San Francisco De Macorís El Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco De Macorís Observa mi gente Lo que tiene El Supermercado Juan Para las Madres En este 2024 El Supermercado Juan Tiene Premios Premios Para las Madres De la República Dominicana Las Madres Que vienen de los Estados Unidos Pueden ya Y pasar Para el Supermercado Juan Para que participen De esta gran rifa Es fácil participar Usted viene Y hace una compra De mil pesos Y recibirás Un boleto Recibirás Un boleto En esta gran rifa Que será el 25 De mayo 25 de mayo Día de las Madres Esa rifa Se va a celebrar aquí Miren mi gente Esta es la tómbola Mamá Prémiate Con tu compra Prémiate con tu compra Compra el Supermercado Juan Y estará participando Esa gran rifa Que tiene el Supermercado Juan El 25 de mayo Día de las Madres Primer premio Primer premio Una lavadora Una lavadora Primer premio Una lavadora Miren aquí La lavadora está ahí al lado Una lavadora Primer premio Segundo premio Una freidora Verdad Y tercer premio Una olla de presión Eso es para El 25 25 de mayo Ahí está La olla de presión Tenemos ahí la lavadora Y está ahí el otro premio Una freidora Bien mi gente Comprar en el Supermercado Juan Se gana comprando En el Supermercado Juan Con este Con esos premios Que tiene el Supermercado Juan Recuerden Que con mil pesos Que usted compre En el Supermercado Juan Recibirá Un boleto Y con ese boleto Usted va a participar En esta gran rifa Y todos los boletos Van en esta tómpola Ya lo saben A comprar De Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macri Avenida Con la 246 Y tiene el teléfono 809-290-2583 Servicios de delivery Y mucho más En el Supermercado Juan Tu lugar De confianza Supermercado Juan La Bracita Bar Presenta Este y todos los viernes A Monchi Y los años dorados Tocando música del ayer Ya lo sabes Este y todos los viernes Desde las 8 de la noche Monchi Y los años dorados Ven para que disfrute Y viva la experiencia De esos inolvidables Viernes bohemios La Bracita Bar Carretera San Francisco Tenares La Yagüiza No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me incitas Me incitas Y aludas Que hierves la sangre Me incitas ¡Suscríbete al canal!